Mi familia, si bien fue víctima del conflicto armado y un obstáculo grandísimo, porque por eso mi papá, que casi muere y quedó discapacitado visualmente por el resto de su vida, y a mí lo único que me hizo fue hacerme mucho más fuerte, ver un ejemplo de padre y de madre al otro lado, que nunca se quejaron por la situación que estaban viviendo. En Líderes por Colombia, Joana Serpa. Joana, cuéntanos qué es lo que haces actualmente. Hoy lidero un equipo maravilloso que tiene una visión clara y un plan para lograrlo, porque estamos comprometidos con la sostenibilidad de nuestro país y de toda Latinoamérica. Qué bien. ¿Y has estado siempre en el sector empresarial o has tenido paso por otro tipo de actividades? No, realmente mi carrera comienza hace muchos años en un departamento en Córdoba donde nací, nací en Montería. Estoy segura que muchas familias que nos están viendo fueron víctimas del conflicto armado y eso nos llevó a desplazarnos a Bogotá. Esta injusticia que vivimos en mi familia por el conflicto armado me llevó a identificar mi vocación, que es una vocación de servicio y también de mucha valentía. Y dije, quiero trabajar por el bien común, quiero trabajar por los otros, y empecé a trabajar en el sector público, en diferentes ramas del poder, desde el Ejecutivo, en el Legislativo, y ahí empezó. Y ahí fui teniendo grandes jefes, grandes retos. Cuando estabas en tu ciudad, antes de irte a la capital, ¿qué te inspiraba? ¿Qué era lo que pensabas en ese momento? ¿Cuáles eran esos sueños de juventud en esos momentos? Siempre tuve sueños grandes, siempre me imaginé en una alta responsabilidad, en un alto cargo. Nunca soñé pequeño y además que yo veía que en la ciudad, la ciudad pequeña, no había tanto desarrollo. Y yo siempre decía, quiero más. Y lo mejor es que mi familia siempre me apoyó. Entonces, lo que yo quisiera, siempre me decía, yo me quiero ver. Y yo veía a grandes líderes, mujeres, y siempre tuve referente a mujeres líderes. ¿Qué tanto representa en importancia ese tema de referentes de liderazgo? ¿Qué tanto marcó tu vida eso? Cuando yo estaba pequeña y joven, yo las veía y para mí marcaban diferencia. Y yo no solamente las veía en Colombia, sino que también las veía a nivel internacional. A Condoleza, que era la primera secretaria de Estado, y las veía. Yo decía, wow, veo a estas mujeres, me parecen brillantes, increíbles. Algún día quiero estar allá. A mí sí me inspiraron esas mujeres. Y ahora digo, yo también puedo inspirar a más jóvenes mujeres a que logren sus sueños, así como esas mujeres me inspiraron a mí. Y yo ahora siento que tengo esa responsabilidad como líder con esas jóvenes, con esas niñas, que allá nos pueden ver y decir, yo también puedo llegar allá. Y también pueden llegar muchísimo más allá. ¿Y cómo afrontar situaciones, como decías tú, injustas u obstáculos? ¿Qué es lo que hay que hacer con eso? Los obstáculos yo creo que al final a nosotros nos forman y nos hacen el ser humano que somos hoy. Y mi familia, si bien fue víctima del conflicto armado y un obstáculo grandísimo, porque por eso mi papá, que casi muere y quedó discapacitado visualmente por el resto de su vida, y a mí lo único que me hizo fue hacerme mucho más fuerte, ver un ejemplo de padre y de madre al otro lado, que nunca se quejaron por la situación que estaban viviendo, por las condiciones que tenían. No es que todo lo contrario, me daban el mejor ejemplo de, vamos a salir adelante, es un obstáculo y podemos seguir adelante y podemos luchar y podemos seguir haciéndolo, estando casi que escondidos porque la vida de mi papá estaba en peligro. Y yo decía, no, yo uno no quiero que nadie más pase eso, yo quiero contribuir con construir sociedad, construir justicia, ser valientes, y eso me ayudó a mí a ser valiente. Es mejor atreverse y puede que fracases, y cuando tú fracases ese dolor del fracaso te dura poquito, o sea, eso después se te pasa, pero lo que sí te va a durar toda la vida, a toda la vida, es que nunca te atreviste a hacerlo. Yo lo veo ahora como algo muy positivo y realmente la Johanna que soy hoy es gracias a todos esos obstáculos que tuve en mi infancia. Y las personas que hoy no encuentran esa fuerza para esa valentía, ¿qué podrías decirle? ¿De dónde sacar la fuerza para ser valientes? Hay algo que he denominado los autos. Vamos a comenzar por el primero y son esos tipos para que puedas llegar a tener esa valentía y puedas seguir. Y es como el primero, y es el autoconocimiento. Tienes que dominar tu conocimiento en ti mismo, eso es básico. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué no soy bueno? ¿Qué quiero dejar? ¿Cuál es el legado que quiero dejar? Porque el único paso hacia la grandeza, el único paso que hay allá es tener una visión clara y un plan para hacerlo. El segundo es autorresponsabilidad. Y es ahí donde tú tienes que, uno, gestionar tus emociones. Dos, tienes que, obviamente, cuando haya algún tipo de incompetencia que tú tengas, te vuelves responsable de eso y también la puedes gestionar. Al final del día es acción, acción, acción. Porque el mundo se mueve con acción. El tercero es autocontrol. Entonces, en el autocontrol es cuando tú dices, claro, yo, puede que haya algunos días que yo me levantaba sin motivación, o sea, que no me sentía con gran, digamos, así, con esa pasión que yo tengo para hacer algo. Pero parte de mi autocontrol es decir, sí, está bien, entiendo cómo me siento, pero vamos a hacer algo para que eso cambie en el día. La cuarta, súper importante, y es autoseguridad. Confiemos en nosotros, nosotros tenemos valor. Y ahí hay una frase que a mí me gusta mucho y es que muchos sueños se esfuman por inseguridad, pero no por talento. Y la quinta es autorrodéate. Y es las personas de las cuales nos rodeamos. De quienes nos rodeamos, nuestras parejas, qué escuchamos, la gente, quiénes son nuestros mentores, qué estamos leyendo. Y eso sí que es importante, porque al final eso es lo que a ti te está nutriendo todos los días. Y pasando a la sostenibilidad, que es algo que te apasiona en lo que trabajas todos los días, dime una lección que haya sido para ti muy representativa en estas etapas. La sostenibilidad para mí es mi vida, mi presente y mi futuro. Realmente yo veo la sostenibilidad como ese equilibrio de oportunidades. Y es oportunidades, claro, para el planeta, las oportunidades para los jóvenes, oportunidades para las mujeres y, claro, también para las empresas, obviamente. Pero es ese equilibrio de oportunidades y teniendo claro que tenemos una responsabilidad y es de tener un mundo más justo todos los días. Y eso solamente está en nosotros y en las decisiones que tomamos todos los días desde que nos levantamos. Cuando tomas la decisión de comprar un producto, el transporte que tomas, la decisión que tomas, cuando vas a contratar a una mujer o le vas a dar la oportunidad a un joven, todo eso es sostenibilidad. Y eso para mí es mi día, mi vida, mi hora a hora, mi minuto a minuto. Así vivo yo la sostenibilidad y por eso es cuando me preguntan ¿y cómo lo tienes ahora? ¿Cuál es ese gran, digamos, qué logro que tienes en temas de sostenibilidad? Y digo, básicamente, es cada decisión que tomo en mi vida y cómo la estoy viviendo personalmente y también desde el trabajo y la responsabilidad que yo tengo. ¿Y cuál es ese sueño para Joana de futuro para el país y para tu trabajo como líder en este país? Mi gran sueño es seguir liderando y tener ese liderazgo desde el mejor ejemplo posible para las personas que están a mi lado, para los jóvenes y las mujeres que nos están escuchando, en general para todos, pero muy importante, liderar con ética y con principios porque esos nunca se negocian, estés donde estés.